Niños, muy buenos días nuevamente. Les saluda cordialmente su misaría del curso de Biología. El día de hoy vamos a continuar también pues con la Biología. Recuerden que la clase pasada hablamos del Reino Animalia, por lo tanto ahora vamos a continuar repasando acerca de la clasificación de los animales, los tipos de animales y completando su material de trabajo con las características que vamos a aprender. Bien, recordemos que el Reino Animalia viene a ser el reino donde están ubicados pues estos animales más evolucionados llamados animales, valga la redundancia. Entonces aquí están todos los animales, por ejemplo aquí tenemos un murciélago, una tarántula, un pececito, un sapo, una serpiente, un erizo, un loro, una salamandra, un león. Entonces en este reino vamos a encontrar animales desde los más primitivos hasta los más evolucionados. Recordemos que biológicamente los seres humanos estamos en el Reino Animalia pues nos clasifican como los animales más evolucionados. Muy bien, el Reino Animalia menciona, como ya habíamos estudiado en la clase anterior, este es un repaso. Dice, constituye el conjunto de seres vivos más evolucionados en el planeta. Por supuesto que sí, son los seres vivos que más evolución han tenido y se originan de los protozoarios como le expliqué en el video anterior. Por lo tanto vamos a ir a completar su libro. Ya nos ubicamos en su libro. A ver, un momento, vamos a ubicarnos en su material de trabajo. En la página 128 exactamente, para poder completar esta parte y para colorear. Niños, recuerden que acá nos está pidiendo pues en el siguiente grupo de animales, colocar pues en vertebrados, invertebrados y colorear. Colorear, pide colorear. En el reporte que ustedes mandan, no se olviden de enviar por favor los reportes al WhatsApp o al Facebook, al Messenger. Y yo estoy considerando, de acuerdo a ello, les estoy colocando las notas. Entonces, una de las actividades también es colorear. Ok, vamos a colocar si estos animales son vertebrados o invertebrados. Recordemos que los vertebrados poseen huesos, columna vertebral, y los invertebrados pues no poseen ninguno de estos huesos, de esas características. Simplemente tienen otra estructura que no son huesos, son diferentes a los huesos. Vamos a ver, el primer animalito viene a ser una estrella de mar. Nosotros sabemos que esta estrella de mar viene a ser invertebrado. Ya, entonces este es un invertebrado. Muy bien, acá le he puesto invertebrados, es invertebrado nada más, es a ese lo suprimimos. Vamos a ir acá al siguiente con la mosquita. También es un invertebrado. Muy bien, es un invertebrado. Entonces vamos a corregir esa parte. Muy bien, corregimos, que diga solo invertebrado. Bien niños, ya hemos corregido y dice que la estrella de mar es un invertebrado. La mosca también es un invertebrado. Vamos a ver a este pez. Los peces pues sí poseen huesos y son vertebrados, aunque hay dos tipos de peces, los cartilaginosos y los óseos. Entonces vamos a más adelante a hablar de la clasificación de estos pececitos. Vamos a ver acá un gusano. Ah, no, es una serpiente, ¿no? Lo decían, acabo de verlo. Es una serpiente, este por lo tanto es un vertebrado. Parecía una tenia. Las tenias sí son invertebradas. Bien, pues la serpiente es un vertebrado. Vamos a ver a la cigüeña. También es un vertebrado. Posee huesos. Las aves son animales con huesos. A una vaquita. Muy bien, lo colocas vertebrado. Completa por favor en tu libro. Y un ser humano, obviamente nosotros somos seres vertebrados. Continuamos con el 128. Hay una parte más que está en su librito. Es esa parte que está ahí. Entonces no se olviden de colorearlo. Por ejemplo, una abeja. Una abeja es un invertebrado. Entonces vamos a ver por este lado. Es un invertebrado. Ahí está, recién salió. Un escorpión, un alacrán, también es un invertebrado. No tiene huesos. Todos los insectos, niños, vienen a ser invertebrados. El alacrán es un arácnido. En cambio, la abeja y esta mariquita de acá son, pues, insectos. Vienen a ser invertebrados. Esta sí es un gusano anillado. Por lo tanto, no tiene huesos y es un invertebrado. En cambio, esta de acá, esta ballenita, es una horca. Ni siquiera es una ballena, es una horca. Esta horca es un animal marino. Es un mamífero marino. Y es un vertebrado. Y por último tenemos al miau, al gato, al michi. Este michi viene a ser un vertebrado. Entonces, no te olvides de colorear y de pintar. Vamos a la clasificación. Este es un repaso de lo que hemos hecho para poder aprender. El film de los poríferos, por ejemplo, viene a ser el film más primitivo. Son del grupo Parasó. Tienen poros en toda la superficie corporal. También hay film Celenterón. Vamos a hablar ahora de estos dos. Ya no le voy a decir su detalle. Lo vamos a hablar poco a poco. Hay film Platelmintos. Hay film Nemátodos, donde están gusanos redondos. Film Anélidos, donde están gusanos anillados. Los Moluscos, donde están los que tienen cuerpo blandito, sin huesos. Los Artrópodos, están los insectos, los arácnidos, los miriápodos, como los cien pies. Los Equinodermos, como la estrella de mar, erizo de mar. Y los cordados, pues, a las aves, los mamíferos, los anfibios y los reptiles. También están los peces. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Bien, pues, niños, recordando esta parte de la clasificación del reino animal, ya. Vamos a continuar resolviendo, pues, su libro. En la página 129 dice Clasificación del reino animal. Ya es por eso que hemos repasado esta clasificación. Entonces, vamos a ver que los poríferos se dividen en una subclase. Y dentro de lo... también se llama poríferos esta subclase. Y como ejemplo, ponemos a la esponja marina. En el capítulo de hoy, vamos a hablar un poco más a detalle acerca de las esponjas marinas. Otra clase, otra división. Las clases vienen a ser las divisiones, ¿verdad? En el reino animal, ya, por ejemplo, para diferenciar a los animales, se les divide en clases. Dentro de estas clases, pues, hay unos tipos. Ahorita les explico mejor. Entonces, otra clase viene a ser los celenterios. Dentro de los celenterios, pues, están quienes? Está la medusa. También está su subclase. Una de las clases, una de las divisiones de los animales, vienen a ser los gusanos. Dentro de los gusanos están, pues, los anélidos, los platelmintos y los nematelmintos. O sea, son tipos de gusanos. Para diferenciarlos, se les coloca en su clase. O sea, en otra división dentro, pues, del grupo. Los anélidos son gusanos anillados, como habíamos podido ver. Ejemplo, está la sanguijuela. Los platelmintos son gusanos planos. Ejemplo, la planaria. Está en el video retrocede. Ay, perdón. Retrocede. Ahí están los platelmintos, niños. Están los nematelmintos. Los nematelmintos son gusanos o nematodos. Son gusanos circulares. Por ejemplo, los oxyurus. Donde encontramos oxyurus, son parásitos de los animales, como del gato y del perro. Aunque también pueden contaminar a los seres humanos. Son gusanitos blancos, redondos, chiquitos. Que normalmente les sale por el recto y por el ano en los niños. Porque tienen mucho contacto con las mascotas. Entonces, es importante desparasitar a las mascotas para evitar la contaminación con oxyurus. Están los moluscos. Los moluscos son aquellos que tienen el cuerpo blanco. Blando, perdón. Blandito, sin hueso. Dentro de los cuales está un grupo, una división llamada cefalópoda. Los cefalópodos tienen, pues, la característica de vivir en el mar. Tienen vida marina. Tienen la cabeza unida a los pies. Por eso se le llama céfalo de cabeza y podo de pies. ¿Quiénes están? El pulpo. También están los calamares. Entonces, es un grupo de los moluscos. Los equinodermos tienen otro grupo también de equinodermos y está como representante del erizo de mar. Este animalito que tiene espinas, equino, significa espinoso, dermos, piel. O sea, tienen espinas en la piel. ¿Quién más está dentro de los equinodermos? La estrella de mar. Y si vemos su característica, tienen espinitas dentro de su organismo, alrededor en su piel. Los artrópodos, pues, vienen a ser un grupo grande y se van a dividir en cuatro subgrupos. Están los insectos que tienen seis patas. Ejemplo, los escarabajos, la mosca, la abeja, los chinches, los saltamontes. Están los arácnidos, las arañas, la viuda negra, la araña común de casa, la araña violín, la araña lobo. Está dentro de los arácnidos, los alacranes y los escorpiones. ¿Cuál es la diferencia entre un alacrán y un escorpión? Es que el alacrán es más pequeño y es menos venenoso. En cambio, el escorpión es más grande, está en el desierto y es muy venenoso. Representante de los arácnidos, le hemos colocado a la viuda negra. Están dentro de los artrópodos los crustáceos. ¿Quiénes son crustáceos animales como el cangrejo? Ah, el cangrejo es un crustáceo, sí. Y está en un grupo más grande de artrópodos porque sus patitas se pueden doblar. Y los miriápodos son, por ejemplo, los cien pies, mil pies. Ellos son los miriápodos. Entonces, completa, por favor, en la página 129 de tu libro. Y vamos a ir a la siguiente parte. Los peces, como les había mencionado, dentro de los peces están los peces óseos y los cartiloginosos. Dentro de los peces óseos, los que tienen hueso, por ejemplo, está el atún. Y los que tienen cartílago, por ejemplo, está el toyo. Están los tiburones. Entonces, el toyo es un pariente muy cercano del tiburón martillo. Entonces, es un pez cartilaginoso. No tiene hueso, tiene cartílago. Y los tiburones también. Es por eso que hay veces ven el cartílago de tiburón. No sé si han escuchado. Ya, pero no es bueno cazar a estos animalitos desmedidamente. No tienen, cumplen una función en el ecosistema. Están, pues, los anfibios. Los anfibios, vamos a ver un grupo. Están los anuros. A significa sin. An. Uro significa cola. Quienes no tienen cola dentro de los anfibios, pues, los sapos y las ranas. Allá dentro de los reptiles, vamos a ver a los quelonios. Los quelonios son la familia de las tortuguitas. Ah, entonces está bien. Y en las aves, pues, dentro también vamos a colocar aves porque hay grupos muy específicos. Y un representante es un lorito, un papagayo, puede ser otra ave. A ver, no sé si ustedes conocen al halcón, sí, al guaman. Sí, ese también está dentro de las aves, el cóndor, etcétera. Ahora, los mamíferos también son un grupo grande. ¿Por qué se dice que son mamíferos? Porque prácticamente tienen una característica que es el de poder mamar, alimentarnos de glándulas mamarias, ¿verdad? Cuando somos bebés, nosotros nos alimentamos de las glándulas mamarias de nuestra madre. ¿Quiénes están dentro de los mamíferos? Hay mamíferos que son carnívoros, sí, por ejemplo, ¿quiénes? El tigre, el león, ellos son carnívoros, animales grandes, son mamíferos. Y herbívoros, ¿quiénes son mamíferos herbívoros? Los conejos, por ejemplo, los cuis, las vacas, las cabras, son mamíferos herbívoros. Mamíferos voladores, está el murciélago. Mamífero acuático, está la horca, el manatín. Ya, entonces, busca que es un manatín, es un animalito bien gordo, grande, es un acuático, pero vive en agua dulce, en la selva, ahí vive un manatín. Un primate, por ejemplo, está un chimpancé. Entonces, son grupos dentro, pues, de la clasificación de los animales. Y hemos visto que se clasifican de forma grande. Imagínate cuántos tipos de aves hay. Entonces, esa es cantidad de clasificación. ¿Cuántos tipos de tortugas hay? Tortugas marinas, terrestres, las charapitas, etcétera. Las charapitas son un tipo de tortuguitas, ¿ya? Ahora vamos a ver, pues, dentro de los herbívoros, cantidad de herbívoros mamíferos. Entonces, la clasificación en los animales es demasiado grande. Vamos a ver, entonces, cuáles son las diferencias entre un invertebrado y un vertebrado. El invertebrado, pues, sabemos que son animales que carecen de huesos. En cambio, los vertebrados, ellos sí poseen huesos. Entonces, por favor, completa esta parte en la página 129 de tu libro y no te olvides colorear. Entonces, continuamos. Ajá, aquí, ubica. Vamos a ubicar, ¿ya? De repente te va a costar un poco. Yo no voy a hacer este, el crutigrama, esta parte, sino que voy a darles para que ustedes completen. Uno, ¿qué es esto? Es una esponja. ¿Dónde está? Es un porífero. Entonces, los poríferos. Acá colocas porí. Sí coincide, pero coincide poríferos. Entonces, colocas ahí. Dos, las medusas son, pues, selenterios. En cambio, acá al dos, colocas selenterios. Muy bien. Esto, la tenia, la lombriz, la planaria. ¿Qué eran? Son gusanos. Muy bien. Estás dominando. Son gusanos. Entonces, si deseas, puedes retroceder el video o puedes decirme si no entiendes algo al momento de la interacción. ¿Ok? Están los gusanos. Están las conchas marinas. Son moluscos. ¿Ya? Ok. Las conchas marinas, los pulpos, los calamares, los, perdón, los caracoles, las almejas, los choros, los pulpos, los calamares, vienen a ser moluscos. Ya, no todos tienen, pues, algunos están protegidos por una concha. Otros no, como en el caso del pulpo. Muy bien. Pero abriéndolo adentro es blandito. Vamos a ver a las estrellas de mar. Ellos, ¿quiénes eran? Ah, equinodermos. Muy bien. Son equinodermos. Y todos ellos, mira, está la mariposa, la araña. Está el cangrejo. Están los mil pies. Ellos, ¿qué son? Ellos son artrópodos. Ellos pertenecen a un grupo grande llamado artrópodos. Con todas estas letras, niños, por favor, complételos acá. Ya van a coincidir y coloreen. Su reporte me lo tienen que enviar coloreado, por favor. Vamos a continuar. Hoy vamos a hablar de los esporangios o poríferos. Los poríferos, se le llama poríferos porque, como ustedes pueden observar, esta es una foto real de las esponjas marinas. Están, pues, presentes. Sus representantes de los poríferos son las esponjas. ¿Y por qué se llaman poríferos? Porque si tú observas, todo su cuerpo está formado por poros. Y es el primer grupo porque entre los animales son los más primitivos. Son los que primero han evolucionado. Están dentro del grupo paraso, que así se le considera. Y tienen, pues, poros en todo su cuerpo, en toda la superficie corporal. Es por eso que se le llama esponjas marinas. Las esponjas, cuando tú agarras una esponja, lo sumerges, absorbe todo el agua porque hay poros, gran porosidad en todo su organismo. Lo mismo es en esta esponja. Estaba hablando de la esponjita de lavar ropa. Ya en todo su, toda la estructura está formada por esponjas, lo mismo que aquí. Pero estos son animalitos sésiles, no se mueven. Vamos a completar con las palabras que están acá abajo, acá en toda esta parte de la hoja. Ya dice, son animales sésiles. ¿Por qué son sésiles? ¿Por qué no se mueven? Ellos, muchas veces, si nosotros no sabemos, pensaríamos que las esponjas marinas son plantas. Pero no son plantas, son animales sésiles, animales que no se mueven. Muy bien. También tienen una vida, ¿qué tipo de vida tienen? Marina, sí, pues se viven ellos en el mar. Se reproducen por un proceso llamado gemación o yemación. ¿En qué consiste? Mira, observa mi puntero. Cuando ya la esponja está adulta, quiere reproducirse, le va a formar en esta parte una especie de protuberancia. Crees, esta protuberancia empieza a crecer hasta llegar a un tamaño donde ya el peso no lo soporta y se cae al costado. Estas esponjas de acá del costado, obviamente, han sido formadas por yemación. O sea, ha crecido esta esponja madre, una protuberancia y se ha caído al costado. De esa forma, pues, se ha formado la esponja marina, las crías de la esponja marina. Estos se alimentan de microorganismos, de zooplacto, ¿ya? Prácticamente acá tienen una cavidad que forma la boca o el ano. Esta cavidad se llama ósculo. Esta parte, los huequitos que vemos acá, miren, esto es un ósculo, un ósculo, ósculo. Por acá entra el agua, lo filtra y también entran microorganismos para que se puedan alimentar. Esta parte tiene, su cuerpo está rodeado por unas espículas cristalinas. Son como una especie de espinitas cristalinas que están alrededor de todo su cuerpo. Le otorgan soporte a este animalito. Entonces, son animales espinosos, pero sus espinas son cristalinas, son invisibles. Ahora, tienen interiormente una estructura. Esta estructura se llama poros, por el cual ingresa y sale el agua. Es un filtro. Y más adentro tiene una estructura llamada coanocitos. Coanocitos. Vamos a colocar, ya, ya, este, a ver, pero está al revés. Vamos a ir acá por partes. Dice, la A corresponde pues a eso. La B consiste en la formación de yemas superficiales que constituyen las células hijas. Y es la forma de reproducción de las esponjas. Y C tiene como función dar soporte y estabilidad al porífero. Acá tenemos las palabras y lo vamos a relacionar. ¿Qué son espículas cristalinas? Son estructuras que se encargan y tienen como función dar soporte y estabilidad al porífero. Por lo tanto, acá le vamos a colocar la C porque acá le corresponde la C. O sea, la C, o sea, tiene como función dar soporte y estabilidad, ¿quién? Las espículas cristalinas. Muy bien. Vamos a ir por acá, los coanocitos. ¿Qué son los coanocitos? Son células que se originan o que originan una especie de corriente y entran dentro de la esponja para filtrar y capturar alimentos. Eso le corresponde a los coanocitos. Entonces, los coanocitos, la definición está acá, esto con esto. Y la C, por último, la yemación, es un tipo de reproducción. Es la formación de yemas superficiales que constituyen las células hijas y es la forma de reproducción de las esponjas. Entonces, colocamos C, a, B. Página 131. Muy bien. Vamos a ir, pues, ahora a los celenterios. Los celenterios son animalitos que también se les llama nidarios, de un grupo de son los nidarios. Poseen una cavidad gastrovascular llamada celenterón, dentro de los cuales podemos encontrar a la hidra. Esta de acá, de negro al costado, que estoy con mi puntero, es una hidra. Tiene una especie de tentáculos. Los nidarios tienen una especie de tentáculos. También está la anémona, que es un celenterio. Y la medusa, esta de acá, la de azul, es una medusa. Tiene tentáculos. Esa es una también de sus características. No son tentáculos, tentáculos, pero sí se asemejan a unos tentáculos. Aquí tenemos a un celenterón, ya un celenterio. Tiene una cavidad gastrovascular que hace forma de estómago. Aquí hay una partícula alimenticia que ha entrado. Entonces, entra y lo digieren acá. Y este es el alimento de desecho que sale y que, bueno, entra el alimento y sale el alimento de desecho. Entonces, por esta cavidad, por ese orificio. Vamos a ver, pues, aquí cuáles eran, pues, con estas palabras que teníamos que completar. Y efectivamente, aquí ya lo hemos completado. Dicen, las medusas y pólipos con un cuerpo en forma de saco. Miren, sí, este es un saco, parece, ¿verdad? Entonces, los pólipos y las medusas tienen esta forma. También tienen una cavidad digestiva llamada cavidad gastrovascular o celenterón. Con una abertura. Ellos tienen una sola abertura. No son como los poríferos llenos de poros. No, tienen una sola abertura. Y esta abertura, pues, hace o tiene la función de boca porque entran alimentos. Y tiene la función de ano porque salen los desechos por el mismo lugar. Entonces, tienen la función de boca y ano. Liberan sustancias urticantes. ¿Qué son urticantes? Que te van a ocasionar dolor, que te van a ocasionar una especie de alergia y ronchas. A través de células llamadas nematocistos que atacan a sus presas. Cuando una medusa te ataca, llega a tu pierna, toda tu pierna se va a volver roja, va a estar llena de ronchas. Porque gracias a sus sustancias urticantes y estas células se llaman nematocistos. Entonces, gracias a eso te va a sacar una roncha. Entonces, las medusas, las hidras, las anémonas, no hay que tocarlas así con tu mano nada más. Sino hay que tener mucho cuidado cuando estamos en el mar. Vamos a ver esta última parte en la página 132. Dice, una de las características. Los que poseen sistema digestivo son la hidra y la medusa. Muy bien. Ellos son celenteros. Ah, son celenterios, sí. Y los que no poseen sistema digestivo, como la esponja, son esporanquios o poríferos. Entonces, esa es la diferencia. Los que tienen sistema digestivo, selenterios, hidra y medusa. Los que no tienen sistema digestivo, esporanquios, esponjas o esponjiarios. Las esponjas no. Entonces, espero que te haya quedado claro. Nos vemos en el momento de la interacción. No se olviden colorear y completar esta parte de su libro. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Hasta otra oportunidad.